Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Villavicencio Alemán. Tengo 29 años de residir en esta zona denominada Guayabo de Bagases. Y mi experiencia principal ha sido en el Instituto Costarricense de Electricidad por 28 años como ingeniero en geotermia. Primero ingeniero en construcción, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y en el año 92 me dediqué a lo que es la geotermia, a la perforación de pozos profundos. Y al estudio de los yacimientos geotérmicos desde el punto de vista térmico e hidráulico. Desde el año 90, desde los años 90 hacia atrás ha sido siempre una zona ganadera, agrícola. Sobre todo la parte hortícola y ganado de leche principalmente, pues es una zona fresca. Y hay pastos prácticamente todo el año por las frisas que vienen del Caribe y el invierno típico guanacasteco. Cuando en el año 92 incursiona el Instituto Costarricense de Electricidad en los temas de geotermia, se comienzan a explotar, se comienzan a construir los proyectos geotérmicos Miravalles 1, Miravalles 2, Miravalles 3. Y hay un gran beneficio económico para la zona, sobre todo en los temas de mano de obra. La gente se comienza a emplear en el Instituto Costarricense de Electricidad. En los mayores picos de construcción hubo momentos en que se requirieron más de mil trabajadores, entre técnicos, profesionales, gran parte de la zona, porque eso es lo que elice dentro de sus programas de entrada en explotación de proyectos de producción de electricidad, es esa, emplear gente de la zona. Entonces hubo un gran boom desde el año 92 hasta hace unos 3, 4 años atrás, digamos 2016, 2017, con la construcción del proyecto Miravalles 1, Miravalles 2, Miravalles 3, Miravalles 5. Y luego se continuó con los proyectos geotérmicos aquí en la zona vecina de Liberia, en Curubandé, propiamente lo que es la falda del volcán Rincón de la Vieja, en donde se construyeron los proyectos Pailas 1 y Pailas 2 a partir del 2008. Y en el 2011 se inaugura el primer proyecto Pailas 1 y en el 2015 más o menos se inaugura el otro proyecto, Miravalles Pailas 2. Continúa otro proyecto en el otro lado del volcán Rincón de la Vieja, que elice le denominó o le denomina Borinquen 1, que es el proceso que se está construyendo ahorita. Por políticas propias de esa institución se llegó hasta el proyecto Borinquen 1, que está en proceso de perforación de los puestos profundos, y lo que es la construcción de la casa máquinas y toda la infraestructura de superficie, está detenida en estos momentos por políticas de esa institución, y para lo cual las comunidades vecinas como Guayabo, Liberia, le han pedido que por favor continúen con esos proyectos para que las zonas se beneficien con el empleo de mano de obra de acá, ¿verdad? Pero ya digamos que es el último proyecto Pailas 1 en lo que es temas de geotermia. Hay unos 220, 230, habría que hacer la sumatoria de todos los proyectos, tanto de Miravalles como de Pailas, para saber cuánto es exactamente la cantidad de energía, pero es muy importante. Y una vez terminados los proyectos, su etapa constructiva, queda un agente empleado, que es la gente de la zona, para operar las plantas de generación. Bueno, les cuento que desde el año 2006, para ponernos en contexto, en el año 2006 se inicia un proceso de construir un proyecto para dotar de agua, de riego, a todos los agricultores y ganaderos de la zona de Guayabo, porque la zona de acá más cercana a vecinas, de Fortuna y de San Bernando, ya tenían sus proyectos, pero Guayabo no. Y el proyecto se inaugura en el 2016, en julio, y en el noviembre de ese año, se viene la catástrofe del huracán Otto, que destruyó como un 40% de ese proyecto, entonces hubo que esperar a que el gobierno de la república, a través de la comisión de emergencia, inyectara nuevamente capital para reconstruir nuevamente. Y hace un año se terminó esa segunda parte, digamos así, que es la reconstrucción, y ahorita hay 125 agricultores y ganaderos que están valiéndose de ese excelente recurso, como es el agua para riego. Entonces, eso les digo para ubicarlos en que la zona es altamente productora de leche, y de ganado de engorde, y productos hortícolas, chile dulce, tomate, vainica, cebolla, en fin. Entonces, digamos que hay un paralelismo, tanto se benefició en aquellos años, desde el año 92 hasta hace 3, 4 años, con los proyectos geotérmicos, y por otro lado estaban los agricultores y los ganaderos produciendo leche. Según me han comentado, se producen unos 100 a 110 mil kilos de leche diario en esta zona. Digamos que es la tercera o cuarta zona de producción de leche del país. Entonces, como podrán ver, hay una alta cantidad de empleo en esa producción de leche. Entonces, estamos con la geotermia, estamos con la producción ganadera de la producción de leche, y también ganado de engorde. Y a partir de que la zona se comienza a promocionar a través de los proyectos geotérmicos, se comienza a incrementar también la afluencia de turismo, y se comienzan a gestar proyectos de hoteles, de cabinas, balneología, ya hay piscinas termales, en fin. Y entonces ahora usted encuentra 5 o 6 proyectos turísticos, en donde usted puede disfrutar de esos atractivos, como es la parte del disfrute de las aguas termales en piscinas, y hay una importante oferta de hospedaje que debe de mejorar definitivamente, porque los atractivos son muchos, y la zona está prácticamente virgen desde el punto de vista turístico. La zona venía con una curva de ascenso importante en su desarrollo, pero como usted lo indica, el tema del huracán Otto destruyó mucha infraestructura vial, puentes, centros turísticos, tuvimos una afectación moral, anímica a la zona, ¿verdad? Toda la población y los microempresarios turísticos, ganaderos y agrícolas, en fin, hubo una afectación grande. Inmediatamente se vino después el tema de una bacteria, que no está totalmente demostrado, pero hubo una gran promoción de este problema bacteriano, de achacado a las aguas geotérmicas, pero eso nunca se pudo demostrar al 100%, eso afectó. Y luego detrás vino Ney también, bueno, Otto, Ney, la bacteria, y luego se junta al tema del COVID-19, que ya eso no es un problema de la zona, sino es un problema país y un problema mundial, como ya todos sabemos. Pero para nosotros es una avalancha de problemas para la zona, ¿qué es lo que se requiere ahora? Bueno, se requiere que tanto el sector estatal como el sector privado se junten para tomar esta zona y convertirla en una paralela a la zona de Fortuna de San Carlos, para poner un ejemplo. La zona de Fortuna de San Carlos está altamente explotada, más bien pienso que está sobreexplotada, y esta zona de Miravalles, Rincón de la Vieja, el mismo Tenorio, aquí nomás son tres volcanes cerquita, que te dan una gran oferta turística, y eso no se ha explotado. Entonces, desde este medio y a través de esta entrevista, yo lo insto a las instituciones estatales y al sector privado que vengan a observar, a analizar todo lo que se puede gestar en esta linda zona de Miravalles, para que el sector de playa no tenga solo que estar en la playa 5, 6, 7 días, sino que se vengan a una zona fresca, tipo Tilarán, tipo Tenorio, y ahora Miravalles, y así poder nosotros disfrutar de estos grandes atractivos, y de la inversión, y de trabajo, y de desarrollo, no solo para la zona de Miravalles, sino para la zona de Guanacá. Es cuestión de venirse para acá, y que se den cuenta que los potenciales turísticos, productivos, o industriales, y hasta agrícolas y ganaderos, no están solo en un sector, no están solo en el Valle Central. Que la zona de playa no es el único foco y atractivo turístico para la zona de Guanacaste. Tenemos la zona de montaña. Los turistas de Guanacaste se están yendo hasta San Carlos. Estamos hablando de dos, tres horas de camino. Y estamos aquí a 45 minutos del aeropuerto Daniel Oduber, y a escasa hora y media de las más importantes playas de este país, de la zona de Guanacaste. Entonces, ¿qué pedimos la gente de acá, de la zona alta de Guanacaste, y concretamente a la zona de Miravalles? Que vengan y promocionen, y que el ICT incentive la inversión de todos esos grandes hoteles de playa, para que hagan sucursales turísticas acá. Para que la gente viene por una semana de Europa y Estados Unidos, los instalen allá tres, cuatro días, y vengan acá dos, tres días a zonas de montaña, a zonas de atractivos geotérmicos, zonas de atractivos paisajísticos, que no se ven en la zona de playa. Eso es básicamente, pero está acá. Es fijarse, es mandar a los especialistas que tienen cada una de las instituciones, y que se vengan para acá, y a los empresarios privados, hoteleros, igualmente, que los insten a que se vengan. Gracias. 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 Gracias.